Se ha tratado usted, dice... 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 Mañones, dice, yes. ¡Mentiras y baila! No te caes con sanguinos, salúrnos con sanguinos Si una bolsa más que se vaya No vale la pena, si va la apagia, auréngelo Famía Pallami Vale mar y santo Vale la valla de pistas y Por el desmadio de pico, panso de chupón Alcuno tiene que decir así, ¡Para pancilla! ¡Poncilla! ¡Ahh! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Aventuro! ¡Vaya! ¡Aventuro! 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 ¡Avent ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!